Sí, la verdad que es una importante presentación, este es un trabajo que venimos realizando con el Banco Interamericano de Desarrollo hace tres años y medio aproximadamente, es el programa de ciudades emergentes y sustentables que el primero que lo empezó en la Argentina es la ciudad de Mar del Plata, luego lo hicimos nosotros y luego Paraná, Entre Ríos. Este programa cuenta con tres etapas, con seis etapas primero, la etapa del diagnóstico, de pronosticar cómo está la ciudad y la de planificación a futuro, la cuarta etapa es la realización de proyectos, la quinta es de financiamiento y la sexta es de ejecución. Nosotros entregamos este libro en la tercera etapa y luego tienen que seguir con los proyectos, conseguir el financiamiento que es ayudado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la ejecución de las obras que son necesarias, se trabaja a estilo semáforo, rojo, verde, amarillo. Ahora cuando ustedes vean la presentación que va a ser el Banco Interamericano de Desarrollo, van a ver todos los indicadores de lo que hay que hacer, van a ver también cómo estaban los indicadores cuando entramos en esta gestión y qué es lo que se cambió y bueno, este es un libro que estamos presentando de lo que hay que hacer, antes de retirarme de la gestión voy a hacer una rendición de cuenta y voy a presentar todo lo que se ha hecho. ¿Destacaban el trabajo hecho en medio ambiente por parte del municipio? Sí, se destaca ese trabajo porque somos una de las pocas ciudades en Latinoamérica y el Caribe que está quemando gas metano por lo hecho en el vertedero, que estamos también con el programa separemos juntos, que estamos pidiendo a la población que nos acompañe también en el cuidado y la plantación de árboles, tratamos de cuidar la política ambiental, el estudio de suelo de nuestra ciudad está en verde, pero si nosotros que seguimos creciendo de una manera desordenada puede pasar a amarillo y después a rojo. Nosotros este estudio lo hizo la Universidad de Boston y Massachusetts, justamente el de suelo, dentro de todos los estudios que hay dentro de este plan que presentamos hoy, porque acá también está parte del pido a que yo me comprometí como intendente a realizarlo antes de ganar las elecciones y cumplí, terminé el pido a uno y el pido a dos, que es el plan urbanístico de la ciudad para que la gente lo entienda, cómo tiene que crecer ordenadamente, algún día había que empezar y empezamos, porque si no seguía a la buena de nada. Gracias. 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 Gracias.